La vida como un pequeño volante Más alegrado con la masa de tu vida En nuestra vida Puede acabarse una historia Pero nunca la vi morir Puede perderse una guerra Pero seguimos en la guerra Para recuperar el tiempo Para salvar nuestras heridas Para contarle los cuerpos A nuestros nietos de la vida Para recuperar el tiempo Para sanar nuestras heridas Para contarle los cuerpos A nuestros nietos de la vida Se descerró toda la puerta Que estuviera en mi balcón Se aburra a ser mi vieja Donde estaba mi canción Se apagaron para tu No se llanta Se cerró el pelo Ya le debes ser pañazos Que al nabajo esta función En tu vida y en la mía Como enfermo y caminante Más alegrado con la masa De tu vida en nuestra vida Puede acabarse una historia Pero nunca la vi morir Puede perderse una guerra Pero seguimos en la guerra Para recuperar el tiempo Para sanar nuestras heridas Para contarle los cuerpos A nuestros nietos de la vida Para recuperar el tiempo Para sanar nuestras heridas Para contarle los cuerpos A nuestros nietos de la vida A nuestros nietos de la vida De tu vida en el tiempo Para volver a pensar Y cantar con todos los cuatro veces Otra canción que se va 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 Otra canción que... ¡Suscríbete al canal!